La otra cosa sería, doña Carolina, como hacerle con lo de la comida, porque usted nos comentó que ya tiene las señoras aquí, no sé cuántas señoras hay disponibles para que hagan la comida, y si no, pues a lo mejor nosotros conseguimos allá también. Pues aquí hay dos. Y la Evelyn que se nos remetió, también, ahí está. Ah, la Evelyn va ahí también. Ahí va ahí, sí. Va a ir a conocer al jabalí también. No sabía que doña Evelyn iba a ir. Me dijo, y que ya tienen cocina, pues ahorita a buscarlas voy y le dije a ella, parece. Ah, yo me comprometo, dijo ella. Está bien, ¿verdad? Porque ahí se van a necesitar varias manos para echar tortillas calientes, para hacer la comida, y va a haber mucho, mucho. Va a tener que cocer ahí un montón. Ah, si no, se coce allá. Digo que allá, ¿por qué es? Para no venir a, solo por el maíz hasta acá. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es de que, en este caso las señoras, o doña Evelyn, o los que vayan a ir, tendrían que irse para allá. Tienen que ir, pagar pasaje para allá. Sí, sí, porque yo quizá no voy a tener tiempo de venir ese día, porque tengo, yo tengo que estar viendo allá, lo que es el arreglado de allá. Si no, pues las cosas nos salen bien. Fíjese que cuando yo me celebré mi aniversario de bodas hace un año, yo había contratado a un muchacho y, pues, habíamos acordado que él iba a dejar bien bonito y todo. Pero al final no fue así. Cuando yo entré al cuarto, estaba lleno de globos. Que ya no les dio tiempo de ponerlas, de ponerlos, pues. Y el adornado no fue como habíamos quedado, porque dice que ellos, creo que andaban de goma. Y estaban tomando, entonces, pues, no fue como yo lo imaginé. Y todo el montón de globos se desperdiciaron, se quedaron inflados. Entonces, no quiero que pase lo mismo. Entonces, para que las cosas salgan bien, al gusto, pues, yo voy a estar allá dirigiendo, el que nos va a apoyar con adornar. Porque hay que pagarle a un muchacho también para que adorne. Y no sé si tu tía Maribel va a ir a ayudar a adornar, como me hayas dicho, para que ella también se vaya temprano. Pues, lo voy a decir porque ella parece que, no sé si va a ir, porque ella no me respondió ni si ni no. Bueno, entonces, mejor confirma con ella. Porque a mí me dijo que ella quería ir a apoyarte. Pero, de igual manera, hay que confirmarlo, ¿verdad? Puede que ella diga, ya Glendia no me dijo nada. O tú, no sé, ¿qué va a pasar? Entonces, mejor es que tú vayas y le digas, tía, yo quería que me confirmara si va a poder para tomarle en cuenta. Y, pues, nosotros vamos a poner un muchacho también allá que es bien creativo para adornar. Y, pues, el objetivo es que todo salga bien bonito, pues, no vaya a la hora. Incluso yo tengo que estar ahí para armar la instalación de la luz. Gracias a Dios, ahí tenemos como 12 bombillas de aquí, grandes. Para que usted se mire hasta bien guapa ese día. Y Carolina no digamos, ¿verdad? Y su admirador secreto, bueno, no es secreto, porque ya se dijo su nombre. ¿Se acuerda el nombre? ¿Cómo se llama su admirador? Juan Carlos. Yo pensé que se le había olvidado. Para que ese día su admirador la vea guapísima. Yo no sé qué traje va a usar ese día. No tengo, eso estoy pensando, ¿a quién me van a prestar? ¡Prestarla, prestarla, prestarla! ¿No tienes ropa para ese día? Tenía, pero como le digo que tenía un problema allá en el pincel, que era la de su casa. Ah, cuando te separaste. Ajá. O sea que toda tu ropa buena la dejaste allá. Ajá. Mis vestidos, mis pantalones, todo eso allá. Un cadero para el nene. Y regresó a traerla, la señora la quemó. Sí, regresó, pero igual no es que la voy a tirar. ¿La quemaron? Sí, la quemaron. ¿La suegra? Sí, la que era suegra. Bueno, pues ahí Juan Carlos va a ver este video, de repente te manda un pan tu vestido. Un cabal. ¿Te gustaría? Sí, pues no sé. Pues dile algo, papá. Vamos a darle tiempo a que ella le platique porque... Usted sabe, papá, cuando no tiene su admirador, pues si no quisiera escucharse. Hablando de él, ya no supe nada. ¿Sí? No supe nada de él. Vaya, Juan Carlos. Aquí estoy triste. ¿Sí? ¿Triste? No vas a llorar. Estás triste. ¿Por qué? Porque no está vivo. Yo no supe nada de él. Híjuela, Juan Carlos. Híjuela, don Juan José. ¿Y ahora? ¿Qué le quisieras decir entonces? ¿Por qué él está viendo este video? La luz para él. Es el día del cariño. Dile algo bonito, papá. ¿Qué le vas a hacer? ¿No le vas a hacer con esta rosa? ¿Qué le vas a hacer? ¿En serio? Estamos en el día del cariño. Bueno, fue ayer. Ayer, pero nadie se acordó de mí. Ay, Juan Carlos. ¿Estás molesta entonces? Un poco. ¿Estás triste por eso? Yo no, dice. Bueno, para que se le vaya un poco la tristeza, le voy a entregar un ramo de cosas. Ay, no las puedo. No las puedo agarrar. Ay, Carolina. No, mira, pues, tal vez, yo escuché que me decía Mari que Juan Carlos pues trabaja bastante y casi que a veces no le queda tiempo de ver los videos. Bueno, entonces, quizás eso ha pasado, pero no te pongas triste. El día del cariño y del amor son todos los días. No exactamente el 14, aunque es una fecha especial, ¿verdad? Pero, a lo mejor él te mande a regalar un tu detalle. Yo no sé. No te pongas triste, hombre. Ya, ya, Juan Carlos pues. Bueno, vamos a hacer algo. Le voy a decir a Mari que le comparta este video para que lo mire. Porque, si no, no lo van a mirar a lo mejor, ¿verdad? Dicen que sea su tiempito ahí libre, pues, él vaya a ver este video y diga. Ay, Carolina está enojada. Está triste. Está llorando. Está llorando, Carolina. Por Dios santo. Este es en serio. Eres muy sensible, ¿verdad? Ya me imagino que cuando ella tenía su marido que te daba mal la vida, te hacía sufrir demasiado, Carolina. Así como eres bien sensible, ya me imagino que más se aprovechaba en darle mal la vida, ¿verdad? Por eso hay mujeres que dicen, yo si no me dejo. ¡Ah! Pero, en el caso de ella, quizás se aprovechaba. Miren ustedes qué cosa, que dice que la agarraba como a su hija. Le daba cincho a ella y le daba cincho al colocho. ¿Qué cosa, Mari? Es que cuando yo me, pues, yo me defendía. Yo no me dejaba que él me pegara, pero, todo humor. Igual nos daba. Por defender al colocho. Por defenderlo te daba. Ingrato. Bueno, pues, saluditos ahí a Juan Carlos, a su papá, Juan José. Y saludos a todos los de la nueva Concepción Escuintla. Pues, muchos de las trochas ven nuestros videos. Saluditos a todos, algunos no se reportan. Un saludo a don Eddie Juárez, que es de las trochas también. Allá está en Estados Unidos. Saluditos para ustedes. Y, pues, vamos a quedar así, entonces. Está confirmado todo. Va a ser para el sábado veinticinco. Horario, cinco de la tarde a siete de la noche. Creo que vamos a tener que hacer un ensayo en estos días, doña Carolina, para que usted dé esa vida y le dé permiso a ella. Para ensayarlo, porque eso hay que ensayarlo. Y, pues, para que las cosas nos queden bien, ¿verdad? Eso es igual como cuando un grupo va a tener una presentación, ensayan un montón para darle lo mejor al público. Igual va a ser esto. Queremos... Voy a hablar con Oliver, un muchacho del jabalí, que es muy... Bueno, es bien dinámico, bien creativo, para que él nos apoye en este caso. Y, pues, él esté ahí dando las instrucciones sobre cómo se va a hacer. Entonces, para eso vamos a necesitar un día de ensayo. Y, pues, va a ser el día que tú vas a conocer el jabalí. Así que dile algo ahí a Mano Tony también, porque mire todo lo que él está haciendo por ti y por tu familia. Gracias, Mano Tony Durán, por lo que está haciendo por mí y por las ayudas que está mandando para que mi fiesta esté en grande, digamos, porque no hubiéramos tenido la oportunidad de tener eso aquí. Gracias, que el Señor nos bendiga. Ok, saluditos ahí también para Sarita, para Señor Lilian también, saluditos. Y, pues, a todos los que están al pendiente de estos videos, esperamos ahí que todo nos salga de lo mejor, tal como lo planeamos, ¿verdad? Y nosotros, como directivos de esta actividad, pues, quedar bien con ustedes también. Gracias a Dios, a los que nos apoyaron en los 15 años de la niña de aquí, ¿cómo se llama? De Gaby. De Gaby. Pues, hubiéramos querido hacer algo más atractivo, pero ella es muy chiviadita y no se pudo. Entonces, ya que Glendie sí es más, bueno, ella sí dice que sí, no tiene pena y todo eso, pues, vamos a tratar de hacerlo con el objetivo de que ustedes queden complacidos, queden contentos y también la familia. Ya me imagino ese día a Don Celso, bien guapo. Con su corbata. Con su corbata. No, de veras, tengo unas corbatas que me mandaron a regalar, muchas gracias a las personas que mandan las cajas, pues, tenemos ahí corbatas de varios colores para combinar. Así que ese día nosotros vamos a andar de gala también. Tengo que ir a comprar mi camisa, mi pantalón, me tengo que quitar pelo, me tengo que comprar una corbata, de eso. Lo que le quieran más. A él va a llegar tirando pinta, como dicen. Y Glendie, ¿sabes a cuántos va a ir a enamorar a un jabalí? ¿Sabe? Los Dios saben. ¿Cuántos van a quedar allá impresionados? De repente terminan llevándosela para allá. Así que amigos, nos despedimos entonces. Vamos a quedar así. Eso es lo que quería aclarar con ustedes. De que la fiesta va a ser allá. Y pues saluditos, bendiciones a todos. Nos despedimos y nos vemos en los próximos videos.